Buenos días, buenos días a todos y todas. Bienvenidos de nuevo al BCI Expresso número 28 que estamos haciendo desde su inicio y hoy vamos a hablar sobre el fomento y la de las cuidadoras y cuidadores a través de formación y fomentar las habilidades y el conocimiento de las mismas. Por eso hemos invitado hoy a Aurelio López Barrajas de la Puerta. Buenos días Aurelio. Buenos días Estefan y buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y hablar con nosotros aquí sobre este tema muy importante. Además cada vez más hay más personas que quieren ser y estar cuidados en su entorno por lo tanto lo hemos hablado de este tema que hay estatísticas que dicen aunque siempre hay que coger estatísticas con ciertas pinzas no depende de dónde vienen hay alrededor casi de más de 6 millones de personas que cuidan personas en sus entornos y son casi 13 por ciento de la población española es mucho y estas personas hay que dar de una forma a otra una formación por lo tanto yo creo que sería interesante escuchar qué estáis haciendo. Pues nada pues muchísimas gracias Estefan y por supuesto la labor de cuidar es importantísima tú acabas de decir un dato pues que significa pues un porcentaje altísimo de la población española yo digo porque cuidar no afecta a todos yo digo que nacemos siendo cuidados a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de los días volvemos a necesitar ser cuidados eso si hemos tenido la suerte de por el camino de no sufrir una enfermedad o un accidente que nos discapacite y que nos haga que no sea al final de nuestros días es decir ya cuando envejecemos y que por ley natural pues necesitemos a volver a ser cuidados porque no podamos hacer nuestras necesidades básicas de la vida diaria pues si sufrimos un accidente o una enfermedad pues tenemos necesidad de ser atendidos y cuidados pues con antelación. Sí, sí, es verdad y creo que y para tener una buena calidad de vida también en ciertos aspectos del envejecimiento o cuando tienes como dices tú una enfermedad o por un accidente o lo que sea que sería necesario es importante tener ciertos conocimientos que vosotros estáis haciendo que me comentabas en súper cuidadores y este primero quiero preguntar súper cuidadores porque súper cuidadores Aurelio. Bien pues fue pues el nombre que que yo particularmente que soy el socio fundador y creador de la empresa pues le puse porque para mí la labor de cuidar es importantísima y es como una manera de ensalzar de encumbrar a aquellas personas que se dedican a cuidar pues de manera profesional o familiarmente a todos aquellos que lo necesitan y para mí pues como es una labor importantísima pues lo quise poner en el nombre de la empresa súper cuidadores. Además es como un reconocimiento no es algo súper es algo ya tiene importancia ¿no? También es el objetivo darle pues una importancia que a día de hoy desgraciadamente pues creo que no se le reconoce en muy buena parte a los cuidadores y uno de los objetivos de súper cuidadores es precisamente darle mayor visibilidad y reconocimiento a todos los cuidadores y eso ¿cómo lo estamos logrando? Pues efectivamente pues a través de cualificarlos para que las personas reconozcan que para cuidar hace falta pues tener una formación una cualificación porque efectivamente aquella persona que no tiene ninguna formación pues es difícil que la sociedad le reconozca pues reconozca pues su trabajo su saber hacer porque no tiene nada que acredite que se ha formado que se ha cualificado para cuidar y entonces pues fundamentalmente el objetivo de súper cuidadores es profesionalizar a través de la formación y dignificar la figura del cuidador para mejorar tanto la calidad de vida del cuidador como sobre todo la calidad de vida de las personas a las que cuidan. Muy bien esto es un papel fundamental ¿no? Yo también diría tener conocimiento y ser formado porque es verdad como dices tú bien es sólo con formación y estar bien argumentando qué estoy haciendo y de qué manera hago bien las cosas y saber hago bien las cosas está siempre vinculado con tener habilidades y competencias en la materia en que estoy trabajando ¿verdad? Efectivamente es decir una formación completa es aquella que en mi opinión pues tiene tanto técnicas es decir competencias como habilidades la llamada soft skill es decir tiene que tener hard skill dicho en terminología inglesa que son esos conocimientos y soft skill que son esas habilidades y son importantísimas las dos y adicionalmente y está más relacionadas por supuesto con las habilidades yo siempre digo en español que para que una persona sea un cuidador completo le hace falta aptitud dicho de otra manera aptitud con P conocimiento y actitud con fe donde porque es importantísimo a cuidar se aprende pero hace falta tener esa actitud personal de querer cuidar sí perdón no perdón porque justamente esto que dices como antes hablábamos que me dice esas tres necesidades no que llamáis vosotros de tener un cuidador o la cuidadora para trabajar bien o tener un una forma de tratar las personas con una cierta manera que sea competente efectivamente es decir que hace falta primero que quiera cuidar que tenga actitud y segundo no solamente con la actitud porque hay muchísimos familiares que bueno pues le viene la actitud por la cercanía de la persona a cuidar porque oye pues si tenemos a un familiar pues ya sea un padre un hijo un abuelo o una persona o de la familia que necesita cuidado pues quién va a querer que se le cuide correctamente pues su entorno familiar en primer lugar pero y el entorno familiar puede tener esa actitud de querer cuidarlo pero no es suficiente únicamente con la actitud hace falta la actitud con P hace falta esos conocimientos porque y es un ejemplo que podemos ver todo el mundo en nuestro entorno cercano pues por ejemplo una persona mayor ya con un determinado peso y que necesita pues todos los días pues ya es dependiente y a lo mejor tiene problemas de movilidad y necesita que lo movilicen y para aprender a movilizar a una persona hace falta tener unas técnicas porque porque si no lo sabes hacer pues primero el propio cuidador se puede hacer daño al intentar movilizarlo porque una persona pues que tiene un peso y después también puede pues dañar o hacerle herir así no sabe hacer correctamente esas movilizaciones a transferencias que necesita la persona si yo lo que dice estoy no en comparto todo totalmente esto contigo que tener técnicas que te permiten hacer las cosas de la forma ergonómicamente ergonómicamente bien, que al final da seguridad a la persona que estás cuidando y también te da a ti una forma de prevención para que no haces un mal daño a ti mismo y también es muchas veces estoy pensando que cuidarte a ti mismo también, tener ciertas herramientas que te permiten ver también a ti hasta dónde llegas y hasta dónde no puedes llegar para al final no peligrar a ti mismo o la otra persona que estás cuidando. Efectivamente, es decir, se tienen que profesionalizar todos los cuidadores, incluidos los familiares, porque si no el propio familiar puede caer en lo que se llama el cuidador quemado, el síndrome del burn out, un exceso de celo en cuidar 24 por 7 pues puede hacer que la persona enferme y le hace un flaco favor el cuidador si se enferma a la persona que necesita su atención. Entonces hace falta que el cuidador familiar también se profesionalice y sepa, pues aparte de las técnicas, que no puede estar, que él tiene también otras necesidades y tiene otras necesidades personales, unas necesidades sociales, unas necesidades sociales, unas necesidades de descanso y a eso pues se aprende. Y yo, lo que dices tú, esto me parece interesante también el tema de involucrar el entorno, el ecosistema, en este caso la familia, que muchas veces una gran parte de los cuidadores informales son familiares que cuidan a su familiar y muchas veces cuidan de su experiencia que han tenido durante la vida. Pero claro, un tema es también lo que comentabas bien es, esto supone, a partir de un momento, igual ya no lo sabes hasta dónde llegas y hasta dónde tenías que igual llamar a alguien que te ayude porque está sobrecargada, ¿no? En ese sentido que dices tú, la sobrecarga es importantísimo, encontrarlo y detectarlo. Claro, si no lo sabes, difícil vas a tenerlo. Y esto al final entra en un mal cuidado y también muchas veces, lo sabemos, esto son cifras que de vez en cuando se hablan aménes, que puede entrar hasta un punto de violencia o de maltrato hacia la persona cuidada. Efectivamente. Es decir, el cuidador necesita estar correctamente informado y formado. Informado, pues tiene que saber todo lo que el entorno le puede proporcionar de ayuda hacia él, hacia el cuidador, como hacia la persona cuidada. Y ahí está, pues tener conocimiento de las prestaciones públicas a las que puede acudir. Si hay prestaciones por dependencia, por discapacidad, pues llámese, pues desde la teleasistencia, la ayuda a domicilio, pues recursos de programas de respiro familiar, de recursos residenciales, etc. Es decir, tiene que saber todo lo que el entorno le puede ofrecer. Y tiene que saber pedir ayuda porque, como decía, no puede un cuidador estar 24 horas por 7, por 365 días del año con un celo, pues para cuidar y descuidando necesidades propias que tiene cualquier persona, como hemos dicho antes. Tiene una necesidad de descanso, de necesidades sociales, necesidades pues ya de autocuidado personal. Entonces, es importantísimo, pues para hacerse un profesional de los cuidados, pues tener toda la información especializada a la que puede acceder y, por supuesto, toda la formación que le va a proporcionar el que dé unos cuidados, pues con cabeza, digamos, unos cuidados que optimicen, pues tanto las necesidades de la persona a cuidar como sus propios recursos. Muy bien. Aurelio, ¿y vosotros en Supercuidadores ofrecéis, o como te comentaba antes, esto era tu objetivo para informar y formar a la gente para que tienen justamente estas aptitudes y estas necesidades cubiertas? ¿Qué formaciones ofrecéis? ¿Y a qué tipo de personas ofrecéis estas formaciones? Bien, pues nosotros ofrecemos ni más ni menos, tenemos ya en nuestra página web, que se puede acceder en supercuidadores.com o unir.cuidadores.net, pues tenemos ni más ni menos que 412 temáticas a día de hoy para aprender a cuidar. Y para aprender a cuidar a cualquier persona, con independencia de su edad, con independencia de su enfermedad o del grado de discapacidad o dependencia que tenga la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como tenemos el respaldo y hemos tenido el conocimiento de unir universidad, la Universidad por Excelencia de Internet, la Universidad Internacional de La Rioja, que veo aquí que Maite Vázquez que es una de las personas que... Sí, está aquí también, se comentaba antes. ...con profesora de unir, la cual conozco y nada, pues le agradezco su comentario. Pues unir es una universidad 100% online. ¿Y qué es lo que hace unir? Llevar la universidad a casa de cualquier persona con independencia al lugar donde se ubique. Pues eso es lo mismo que hacemos en Supercuidadores. Ya para la formación, para cuidar, está accesible a todas las personas a través de Internet. Porque nosotros hemos creado más de 400 temáticas formativas accesibles online y por tanto, pues estamos popularizando el acceso a esa formación a cualquier persona, tanto que viva en un pueblo recóndito de la península española o bien del mundo. ¿Cómo que viva en una gran ciudad como es Madrid o donde me ubico o Barcelona? ¿Dónde estás tú, no? Sí, 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 exactamente. Mira, eso es interesante. Volvemos también a estos temas. La importancia de la tecnología, usar tecnología, ¿no? Tener disponibilidad de las tecnologías para al final ofrecer a gran escala informaciones y formar gente para que puedan hacer un bien respecto al tema del cuidado. Me comentabas también que vosotros también incluso, que internacionalmente estáis fuera y vais a Sudamérica, ¿no? A Latinoamérica, donde tenéis también vínculos. Sí, efectivamente, nuestra formación, eso sí, pues ahora mismo está toda en español, en lengua castellana y por tanto es accesible para cualquier hispanoparlante que haya en el mundo. Fundamentalmente, pues claro, los parlantes están fundamentalmente en España y Latinoamérica, pero también hay en otros muchos países personas que hablan español y que pueden acceder a nuestra formación. Nosotros, efectivamente, pues Latinoamérica, pues ahora hemos nombrado una delegada, pues en Ecuador y ahora con motivo de los premios supercuidadores, que esa es una de las herramientas que estamos utilizando y ya acabamos de hacer la octava edición de los premios supercuidadores, donde reconocemos la labor tanto de los cuidadores personas físicas como de todas aquellas empresas e instituciones que están en el ámbito de los cuidados, en el ámbito sociosanitario. Por lo que acabamos de dar un premio a la Universidad Pontificia de Puerto Rico, a la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico, porque ellos han creado, pues como digamos, un supercuidador en su propia universidad. Es decir, lo que nosotros ya hicimos en el año 2014, pues ellos lo han hecho a posteriori y han creado una escuela para cuidadores del adulto mayor allí en esta universidad de Puerto Rico. Y vinieron a nuestros premios, que nuestros premios pues lo acabamos de dar el 25 de octubre, lo hemos dado aquí en Madrid, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y realmente pues, y organizándolo pues en Puerta del Sol 7, en el edificio del reloj de las campanadas, en el edificio de la Real Casa de Correos de aquí de Madrid. Ya tiene también una imagen, ¿no? Esa es también la importancia, cuando hablábamos antes de las importancias, ¿no? De tal visibilidad, que es importante verlo para que la sociedad en general nos vea o nos vea las personas que están cuidando a personas y la importancia también premiarlas y darles un premio. Y además me comentabas, hay un montón de premios, que no son solo dos o tres, sino no vamos mucho más, ¿verdad? Exactamente, es decir, que nosotros pues premiamos ocho categorías, cuidador familiar, cuidador profesional, tercer sector, es decir, todas las asociaciones, fundaciones, ONG, sector sociosanitario, las empresas que trabajan en el ámbito residencial, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, sector asegurador, porque también creemos que todas las compañías de seguros tienen que favorecer productos y servicios para cubrir la necesidad de las personas mayores o dependientes, sector empresa, porque las empresas están constituidas por personas y todas las personas en su entorno familiar pues tienen que hacerse cargo de aquellas personas que lo necesitan, sector medios de comunicación, y tú pues aquí hoy estás interactuando como un medio de comunicación porque estás dando visibilidad a la figura del empleador y sector administraciones públicas, porque por supuesto la administración pública pues debe de facilitar pues determinadas ayudas y prestaciones a todas aquellas personas dependientes que lo necesitan. Y entonces fuimos reconocidos pues todas esas categorías. Muy bien, enhorabuena, creo que eso es una buena forma de dar visibilidad al tema del cuidado, aparte de, y también es porque el BC Expresso este lo dedicamos al Día del Cuidador, aún fue el sábado, pero lo hicimos hoy, para este tema creo que hay que reconocerlo y reconocerlo de la importancia del papel que están haciendo a la sociedad y darles también la importancia, o sea, hay que formar y tener habilidades y competencias por el bien que lo hemos estado diciendo antes, ¿verdad? Efectivamente, nosotros pues hemos celebrado el Día del Cuidador, que es todos los años el 5 de noviembre, pues este año lo hemos celebrado pues ayudando a los cuidadores. ¿Cómo los ayudamos? Pues tenemos, hemos sacado 100 becas para ayudarlas, becas de 300 euros y 200 euros, 50 de 300 euros y 50 de 200 euros, para ayudarlo a que se capaciten con el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes o el certificado de profesionalidad desde la existencia. Y con ambos certificados, pues prácticamente se asegura empleo. Aquella persona que se cualifique con un certificado de profesionalidad, que es una formación reglada, una formación oficial, para que pueda trabajar la persona en todo el ámbito, tanto nacional, español, como en toda Europa. Ha sido un título reconocido en el ámbito europeo. Pues prácticamente con la persona que haga esta formación, que se tarda en hacerla, pues en formato online, o alrededor de cinco meses, pues prácticamente se garantiza empleo, yo diría que de por vida. Porque hay mayor demanda de personal cualificado que realmente oferta hay. Es decir, con lo cual, y además por la evolución de la pirámide poblacional y de la estructura demográfica, pues vamos hacia un envejecimiento de la población. Las personas mayores, pues cada vez necesitan de mayores cuidados y tienen que tirar del entorno profesional en mayor manera que a lo mejor hace X años, 20 o 30 años, donde el índice de natalidad era superior y se podía disponer más del entorno familiar. Hoy, índice de natalidad, uno con 25 hijos por mujer y cada vez, pues viajando más en lo que es el entorno familiar. Es decir, yo me pongo de ejemplo, nosotros éramos seis o somos seis hermanos y yo tengo dos hijos. Pues ya de seis a dos ya hemos dividido por tres el entorno que me puede a mí cuidar de manera familiar. Y a la vez, pues mis hijos probablemente tienen mayor movilidad que la que teníamos hace 60 años, que yo soy de la edad de los 60. Entonces, pues cada vez nos tenemos que preocupar, y yo por lo menos lo digo por mí mismo, de que a futuro cuando seamos dependientes y que, como dije, por ley de vida, pues casi lo vamos a hacer mejor, porque cuanto más tarde y cuanto menos tiempo mejor, pero vamos a hacer, pues tengamos unos cuidados profesionales que nos puedan atender. Y además que nos pueden cuidar los profesionales en nuestro entorno, es donde la mayoría de la población quiere estar en tu casa y estar cuidado hasta final de vida, si fuera posible, y creo que en ellos están todas las políticas actualmente, tanto nacionales como europeas y afuera del entorno europeo, para buscar fórmulas para que podamos quedar más tiempo o lo máximo posible en nuestro entorno donde queremos estar. Sí, efectivamente, pues la gran mayoría de las personas quieren vivir en sus domicilios, en su hogar, porque es donde tienen todos los elementos que tienen una alta afectividad hacia ellos. Todos los elementos que conocen y que, por supuesto, pues la comodidad y la confortabilidad de vivir en el hogar. Sí, sí, perfecto. A los oyentes, por favor, si tenéis alguna pregunta en específico a Aurelio, por favor, lo podéis escribir aquí en el chat para que lo tenemos y lo respondemos. Y si no, ya como lo sabéis, si hay alguna cosa que no se fue respondido, lo podemos hacer posteriormente sin ningún problema. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, se pone en el chat y lo respondemos, por supuesto, y con mucho gusto. Aurelio, el del Súper Cuidadores, ¿cuánto tiempo está llevando el portal? Sí, pues nacimos un 14 de febrero del año 2014, es decir, la residencia del amor. Y fue esta coincidencia de la vida, no es que se hubiese planificado, pero a lo mejor tiene algún sentido, algún significado. Con lo cual, pues ya llevamos ocho años y medio, pues trabajando, como decía, en esos tres aspectos. Aptitud con P del cuidador, actitud con C y visibilidad y reconocimiento del cuidador. Eso es muy bueno, pero es verdad que hay que felicitar. Sí, y yo diría que, por supuesto, que la labor de cuidar, pues es un acto de amor y donde se tiene que tener, como decía, esas tres necesidades que se tienen los cuidadores. Pero yo diría que después, desde el punto de vista también de la empleabilidad, es decir, estamos en momentos donde hay dificultades económicas en todos los sentidos y el empleo, pues una de ellas. Pues desde el punto de vista del empleo, es una inversión buenísima formarse para cuidar. Primero, porque te puedes formar, como ocurre muchas veces, para cuidar a tu entorno familiar. Y si esa persona, pues después ya, por razones de la vida, pues fallece, pues ese conocimiento que ya has adquirido y que le has proporcionado a esa persona, dándole calidad de vida, te puedes dedicar profesionalmente a cuidar de otros. Y, como digo, es una inversión buenísima porque obtener una titulación oficial, como son los certificados de profesionalidad, que te cuesta poco más de 1.000 euros, con el primer sueldo, estando el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, prácticamente recuperas la inversión y te aseguras tener trabajo de por vida. Además de, por supuesto, que te guste lo que estás haciendo, pues te garantiza el que vas a tener trabajo de por vida. Yo creo que, además, si es verdad, el tema del cuidar y este ámbito, lo vamos a necesitar siempre el tacto humano, quiere decir, aunque la tecnología apoyará, pero el humano siempre lo vamos a necesitar porque este diálogo entre humanos, esta empatía para tenerlo también es importante, ¿no? tener empatía para cuidar personas, es muy importante y verlo en su conjunto dar calidad de vida a las personas en situaciones de emergencia, también se puede dar calidad de vida a las personas con esta persona que te apoyará y te acompañará para hacer un buen cuidado y apoyarte. Por supuesto, es decir, que es probable que aparezcan, como ya hay, pues robots que hacen determinadas funciones de ayuda a la persona dependiente, pero va a ser probablemente imposible que a eso que hacías tu referencia de una comunicación directa y activa y con empatía y asertividad y escuchativa y de resolución de conflictos, de apoyo hacia la persona que necesita esos cuidados, pues, oye, el trato directo y personal probablemente va a ser insustituible por una máquina. Por lo cual, pues, siempre se va a necesitar cuidadores que ofrezcan esas habilidades de comunicación y de empatía que son importantísimas para la persona cuidada, probablemente se produce muchas veces, pues, un menor encaje entre cuidador y persona cuidada, si no hay esa buena comunicación, empatía entre ambos. Es decir, que saber movilizar a una persona se puede aprender y dar esos servicios, pero empatizar con la persona probablemente pueda ser más importante para asegurar ese encaje entre cuidador y personal cuidada. Eso lo estoy de acuerdo contigo. Y así, Aurelio, ya el PCI Expreso ha terminado. Muchísimas gracias. Son las 30 minutos. Como siempre, 30 minutos no voy a dar más para hacer de estas minicápsulas de transferir conocimiento y te doy las gracias por estar aquí, darnos tu tiempo y explicarnos el trabajo importante que estáis haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias, Aurelio. Es un placer, ha sido un placer hablar y estar hoy contigo aquí. Hola, Estefan. Muchísimas gracias a ti y únicamente a pesar que desde Superpeores estamos intentando ayudar a los millones de personas que todos los días su función principal es cuidar a quien lo necesite. Muchísimas gracias, Aurelio. Voy a recordar a todos si están aquí. Vamos, el próximo PCI Expreso va a ser el día 14 de diciembre. En este caso hablamos sobre jardines terapéuticas y si estáis invitados en las redes sociales lo podéis verlo, voy a anunciarlo y siempre es cada mes un PCI Expreso sobre los temas importantes que nos da la calidad de vida a las personas. Aurelio, muchísimas gracias y que tengas una buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.